¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidas a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para las que todavía no me conocen, y sí, como dice en el título del video, al fin les traigo mi tan prometida colección. Por fin les voy a revelar todo lo que hay detrás de mi cajón por cajón. Y esto porque es un video que ustedes me han pedido mucho desde que grabé la colaboración con la amigua Nazareli. Y también porque ya llegamos a los 100 mil suscriptores y más en mi canal. Entonces es como una forma de celebrar Beauty Addicts. Esto no es con el afán de presumir. Si ya vieron mi video saben que esto ha sido mi carrera durante 5 o 6 años. La colección se ha ido formando poco a poco. También me siguen llegando muchas cosas todos los días. Entonces lo que van a ver aquí atrás es lo que ha pasado la prueba de fuego, que realmente me gusta. Que de verdad quiero que forme parte de mi colección. Entonces eso es lo que tiene un lugar especial aquí atrás de mí. Algo que quiero aclarar antes de que comencemos con este video es que nadie Beauty Addicts, nadie necesita tanto maquillaje en esta vida. Esta es mi profesión desde hace mucho tiempo. Es mi pasión. La colecciono, lo pruebo, les enseño cosas diario. Para que ustedes puedan tener toda esta gama de opciones en cuanto a marcas, presupuestos, y elijan lo que más les gusta. Prepárense Beauty Addicts porque se viene largo. Hay varias cositas que enseñar. También saben que soy súper freak del orden. Entonces aproveché que ahorita ya estaba todo on point para poderles hacer este video. Y siempre que saco una cosa, trato de regresarla a su lugar para que todo se mantenga en orden. Y no andarme estresando cada vez que les quiero grabar algo buscando un producto. Porque yo soy de que cuando quiero usar un producto, no utilizo otro más hasta que lo encuentro. Entonces pues ya no hablemos más porque si no este video se va a hacer más eterno de lo que ya va a ser. Así que comencemos para enseñarles la colección de maquillaje. Pues así es como se ve mi colección desde aquí. Estas son las cajoneras que son las cuatro. Lo único que vamos a ver enfrente son mi colección de brochas que también me lo pidieron muchísimo. Y esas las tengo de ese lado porque allá me maquillo y me gusta tener todas a la mano. Entonces vamos a empezar por los cajoncitos de aquí. Pues vamos a abrir el primer cajón. Y aquí tenemos parte de mi colección de lipsticks. Aquí tengo un poquito seccionado más que por tonos, por marcas. Aquí tengo varios lipsticks de Clarins. Todos estos son de Estee Lauder. Luego tengo algunos de Givenchy que son estos de aquí. Tengo estos que son de Shiseido en diferentes fórmulas. Estos son de Miss Fame que son las balitas que me encantan. Algunos tienen imán por eso como que no se quieren quedar juntos. De este lado tengo los de Fenty Beauty que son los más nuevos. Y estos también que son lipsticks. Todas estas fórmulas son en lipsticks. Igual en los de acá. Los de acá tengo un poco más como aquellos que no tienen tanta familia o marca, por así decirlo. Estos que son como de Pai Pai. Estos de acá que son de Clinique de una edición limitada que salió. De NYX. De Revlon. Aquí tengo el de 3C que me compré en mi último viaje a Corea. Unos de Dior que son como fórmulas ya un poco pasadas. Estos de Laura Mercier que me acaban de llegar hace poquito. Estos de NARS que son edición limitada también que me encantan. Y bueno, al centro tengo más como fórmulas en stick. Aquí tengo como un poco como los nudes. Que tengo diferentes marcas. Desde NARS, H&M, Chanel, Marc Jacobs. Y los de acá atrás son como tonos un poquito más vibrantes. Entonces estos sí me gusta tenerlos también un poquito por tonalidades. Aquí tengo escondidillos. Unas ediciones limitadas que me encantan. Que también las tengo como parte de mi colección. Esta es una paleta de lipsticks de MAC. De la colección de Rosy de Palma. Luego aquí tenemos un lipstick de MAC de Betty Boop. El empaque no tiene nada por dentro. La verdad es una bala exactamente igual que a todas las de MAC. Pero bueno, lo que importa es el cartoncito. Entonces eso es lo que guardé de colección literalmente. Luego de este lado tengo los lipsticks de Hourglass. Que aquí tengo como los refills. Y este es el que es el lipstick. Lo tengo ahí guardado porque no quiero perder estos dos. Este la verdad es que me encanta también muchísimo. Me lo puso Luis Torres y desde entonces lo tengo ahí como tesorito. Bueno, eso fue por este cajón. Y en este siguiente cajón también vamos a seguir con labios. Estos ya son más fórmulas como liquid lipsticks. No tanto como el de arriba. Quedan lipsticks como en barra. Aquí tengo los de Maybelline. Que me gustan bastante en cuestión liquid lipstick. Fórmula accesible. Luego de este lado tengo puros bálsamos. Son bálsamos que tienen a lo mejor como un toquecito de color. O como este de Lip Maximizer de Dior. Que tiene como este efecto como plump en los labios. O estos de Givenchy que también me encantan. Para que den como un toque de color a los labios. No nada más que los hidraten. Estos de Bobbi Brown también me encantan. Tengo varios. Los de Dior también son de mis favoritos. Y bueno, estos de Stylodder que tengo dos por allá. También los estoy amando muchísimo. También tengo bálsamos aquí de Burt's Bees. Que son también de mis favoritos favoritos. Este Lip Oil de Clarins también me encanta. Solamente que en algún momento tuve uno como rosita. Que me gustaba más que este azul. Pero bueno, también me gusta mucho el de Kiehl's. Y este de Chanel que también tiene un toquecillo de color. Este también ya se me andaba olvidando. El de It Cosmetics también me encanta. Si ven tiene como un toquecito como rojo por ahí todavía. Y es que al contacto con los labios es como les digo. Que te da como un tono natural los labios. Como que lo resalta. Luego de este lado más al frente tengo puras tintas. Estas son tintas coreanas que me compré allá. Esta de aquí que no he estrenado. Que también me mandaron hace poquito. También tengo esta de Peripera. Esta de Clarins que también es muy buena. Y bueno, estos de Lancome. Que ya son como fórmulas un poco más viejas. Pero también tienen como esa tecnología. Aquí tengo otros bálsamos que son más como mascarillas. No tanto como estos que dan color. Sino que son un poco más pesaditos. Y este de acá que me encanta porque es un exfoliante para labios de Fenty Beauty. También tengo otro por allá de Estilo Der que estoy amando. Aquí más bálsamos. Este es el de Glossier. El Coconut Balm.com que también es muy bueno. Este también de Uriage que es más como mascarilla. Pero ya no cabe aquí. Entonces lo voy a poner acá atrás. Este de Urban Decay que también me gusta mucho. Y bueno, este que es de Milk. También me gusta bastante y no lo he usado tanto. Creo que lo tengo que sacar para allá para que lo tenga más a la mano. Este también es uno de mis súper favoritos. El de Smiths. El de Lamer porque lujito, ¿por qué no? El de Chanel. El de Bobbi Brown. Y de este lado tengo otro de Lamer pero con color. Este es sin color y este es con color. De este lado se sacarán mucho de onda y dirán, Pau, ¿por qué tienes un cepillo de dientes? Este es el de Foreo y me gusta tenerlo aquí porque es de cerditas de silicón. Y luego me ayuda muchísimo para exfoliar los labios antes de utilizar un liquid lipstick. Entonces por eso lo tengo aquí junto con algunas fórmulas de liquid lipstick allá atrás. Allá tengo otros como más normalitos también al fondo. Aquí tengo todos los Vise liquid lipsticks de Urban Decay que tengo en tonos. Unos tienen un toque de brillo, otros son como toppers, como que van encima. Y todos estos son liquid lipsticks de marcas diferentes que no tienen familia. Y los tengo un poquito más como por tonos. Aquí tengo los moraditos, los rositas y los más como nude. Uf, este me encanta. Es el tono Valeraine de Jouer. Y me acuerdo también que cuando compré ese me regalaron estos chiquititos de acá. Entonces hago como un mix de tonos. Y bueno, estos en específico son tonos que no utilizo mucho, pero me gusta tenerlos, como les digo, la opción para cualquier tipo de look que quiera hacer. Y vámonos a uno de mis cajones favoritos, que es el de las paletas. Este es el primer cajón. De este lado tenemos todas las de Urban Decay, empezando por la Burn to Run, la Urban Decay 1, 2 y 3, Naked Heat, Naked Cherry, Naked Reloaded, Backtalk de Urban Decay. Las dos de Basquiat, la Beach Eyeshadow Palette, las tres paletitas on the run de Urban Decay. Tengo la de Kristen Leanne. Tengo allá otra, la de Glam Beam o no es como se llamaba, Light Beam. Esta de aquí que también es la Distortion Palette. De este lado tenemos una edición limitada que sacaron con Gwen Stefani, que la verdad es que no la uso mucho, pero le tengo como sentimiento. Entonces ahí la tengo dentro de la colección. Y estas dos últimas dos de acá que venían al fondo son las de Fenty Beauty. De este lado también tengo estas chiquitillas, que es la Naked Urban Decay Basics. Y esta es la Petite Heat. Más de este lado tengo aquí algunas paletas de MAC. Esta ni siquiera está completa, pero bueno. Son las primeras paletas que tuve yo como profesionales de MAC, que yo iba armando con los tonos que más iba a utilizar. Y esto porque en algún momento CBRX quería ser Makeup Artist. Entonces cogía como la gama de neutros que sabía que me iba a funcionar muchísimo. Y me encanta porque literalmente yo iba armando mis paletitas. Que en ese entonces, o sea, esto era así como wow. No había marca que lo tuviera. Esta es otra paletita de MAC, que aquí ya vienen los tonos predeterminados. Esta es la Cool Neutral. De este lado tengo mi primer paleta de Natasha Denona. ¿Qué les debía tutorial de esta paleta? La verdad es que sí la he utilizado mucho. Sobre todo estos tonos de aquí como rojos, cálidos, naranjitas. Uf, me encantan. Luego estas tres que siguen son paletitas de Jeffree Star. Esta es la Thirsty. Y tengo estas dos que fueron mis primeras paletas, que es la Beauty Killer y la Androgen. Esta es una edición limitada de MAC, que también me acaba de llegar hace poquito. Una paleta de Tom Ford, que en realidad es como la única que tengo de sombras. Y esta de acá de Ace Beauté, que hicimos tutorial con este amarillo hermoso de acá, que les encantó. Más al fondo tengo estas dos que son aquí de Dior. De esta parte de atrás, todas estas son paletitas de MAC de edición limitada, que me encanta guardar. La de Cinderella. Esta de In Bloom, que también fue de hace poquito. La de Alatin. Bueno, aquí tengo como todas mis paletitas de edición limitada. Esta también es de Rosé de Palma, que también me encanta. Es literalmente un dúo. Pero todo lo que tenga empaque bonito Beauty X no me puedo resistir. Aquí tengo unas de Chanel, que me encantan bastante, que son tonos como un poco más mate. Y esta de acá, que es de Givenchy, que también les hice tutorial con ese rojo de ahí impresionante. De este lado tenemos las paletitas de Huda Beauty. Esta de acá, la verdad es que la intenté usar una vez y como que no resultó nada bueno. La tengo que volver a dar otra oportunidad. Y esta de acá me la compré yo. Fue mi primer paleta de Huda Beauty. Y le saqué muchísimo jugo. O sea, vean eso. Pobrecita. Estas también son de Dior. También son hermosas. Y bueno, eso fue por el primer cajón de paletas. Y vámonos por el segundo. Aquí, si Beauty Addicts, van a ver qué hay de chile, de mole y de pozole. Literalmente. Estas son las de MAC. Que también me gustan bastante. Tengo tres. Creo que mi favorita es, sin duda, esta de acá. Que es como más de neutros. Esta es la paleta de un delineado verde que les hice también hermoso con ese tono de ahí. Y a la que no les he sacado mucho provecho es a esta. Que es la de Risk Taker. Aquí tengo la de Violet por Stiloder. Esta de Smashbox. Tengo mis dos paletitas de H&M. De esta les hice como un tutorial rapidísimo de un ojo. Ni siquiera lo acabé. Y bueno, de este ya tenemos aquí tutorial en YouTube. Paletas de Paese. Que no les he enseñado. La verdad es que no les he sacado tanto jugo. Pero tienen un pigmento impresionante, Beauty Addicts. Esta de acá. Que es la de KKW por Mario. De este lado tengo la de Dose of Colors por Desi y Katie. Luego aquí tenemos la de It Cosmetics. Que quiero que vean este empaque. O sea, ¡guau! La verdad no es la paleta que más utilizo. En sí creo que no tienen tanto pigmento. Para alguien que apenas se está empezando a maquillar es bastante usable. Tiene como tonos como muy neutros. Pero bueno, ya saben que yo y el empaque bonito somos una misma. De este lado tengo paletas viejísimas de MAC. También de ediciones limitadas. Aquí tengo una de Lancôme por Anthony Bacarello. Aquí tengo las de Dose of Colors. Que tengo la de Peris. La de Browns. Otra de Lancôme de edición limitada. Y las dos paletitas de Marc Jacobs Beauty. Que también me gustan bastante. Yo digo que me gusta y me gusta bastante. Pero ya les dije que si están aquí es porque tienen algo especial. El empaque es bonito o realmente la fórmula guau. En la parte de aquí atrás tengo algunas como sombras como más como cuartetos. Un poco más accesibles. Aquí tengo una de NYX. Aquí tengo una de Maybelline. Tengo una de Covergirl. Una de Lure. NYX de Sparkle. Estas que las compré en Muso. Bueno, esta la compré en Corea. Que también se las enseñé. Aquí tengo algunas de Smashbox. Todas estas son de Smashbox de edición limitada. Esta de YSL que es una hermosura. Hice un look en mis stories en la tienda literalmente cuando me presentaron la colección. Y vean estos brillos. Estos tres colores. Guau. Esta de Chanel que también se las dejé hace poquito en mi perfil. Con todos los tonos neutros que todas deberíamos de tener. O sea, es una paleta bien bien linda. Y la verdad es que el tamaño me encanta. Las dos de Violet por estilo other. Las primerititas son mis favoritas. O sea, el pigmento de estas dos paletas. Guau. Estas son de Lancôme. Esta de aquí es de Nars. Que también me encantan los tonos de esta paleta. Son como todo mi estilo. Aquí tengo otra de Tom Ford. Es que nada más es un cuarteto con blush e iluminador. Las de Sigma que también salieron muy muy buenas. Lime Crime. Y esta de aquí de Beauty Creations. Que fue la que usamos en el video de Anastadale. Bueno, estas de acá son de Bobbi Brown de edición limitada. Y esta de chiquitilla de Nars. Ah, bueno. Y se me andaba olvidando esta de aquí también. De Yves Saint Laurent. Y en el último cajón de paletillas. Tenemos las que obviamente no cupieron en los dos cajones de arriba. Esta de Jeremy Scott por MAC. Que se me hace una hermosura de empaque. Tiene como todos los tonos que puedo llegar a necesitar. Entonces también me encanta y tiene como un gran espejo. Luego tenemos esta de Urban Decay. Que se llama Beauty with an Edge. Que también tiene puros metálicos. No me cabía arriba. Tengo una paleta de Gawk. También de Glitters. Por aquí. Y esta de Becca que también me encanta. También les dejé en algún momento cuando salió esta edición limitada. En mis stories un look que les fascinó. Como súper holográfico. Tengo la Elements de Urban Decay. Aquí abajo tengo dos de Morphe. Bueno, y esta de Vibela que no la he probado. La tengo ahí. Porque en algún momento la quiero probar. Otro de mis cajones favoritos que también me vuelve loca. Es el de los Glitters. Aquí tengo todos mis Heavy Metals en delineadores. Tengo los nuevos que son en gel. Que son un poquito más chonky. Pero también están divinos. Aquí tengo también mis Glitters de Play de Glossier. Que también les hice un look con estos de aquí hermosos. Tengo todos los Glitters que son los mejores de Lit Cosmetics. Brillan con la luz. Como no tienen una idea. Nada más que es un poquito más complicado. Porque siempre tienes que usar un pegamento de Glitters. Como este de aquí que es buenísimo. O sea, aquí tengo tres tipos de pegamentos. Aquí tengo sombras líquidas. Esta es holográfica como un Top Coat de Stilode. Esta es de Moonshot de Momiji Beauty. Junto con esta moradita que también se las enseñé. Me encantan. Tengo un Gloss para párpados. Que este es de Tom Ford. Este no lo utilizado. Aquí también tengo algunos Glitters sueltos. Tengo unas estrellitas por aquí. Que son las que usamos cuando hice el video de colaboración con Luisa Cárdenas. Y las amo. Bueno, de este lado todos los de Fenty Beauty que acaban de llegarme. De este lado tengo estos delineadores de Fenty Beauty que son ya ediciones pasadas. Que te lo aplicas, lo tallas y sale el color. Aquí tengo otros Glitters que me gustan mucho. Que son los Glitter Ones de Pinky Rose. Tengo estos de aquí que son de L'Oreal. Que son los Glitter Fever. Este de aquí que es de Lime Prime. No lo he utilizado. Obviamente los de Stila. Que son súper súper top. Este de aquí es holográfico. Bueno, ¿saben qué lindo está? Me encanta. Este, bueno, es de los típicos tonos que es Kitty Karma. Este de aquí me lo compré en Corea. Que es muy del estilo del Kitty Karma que les acabo de enseñar. También tengo este de aquí que me encanta. Que se llama Diamond Dust. De este lado tengo puras sombras en stick. Tengo de varias marcas. También tengo esta de aquí. Que es como un iluminador de Fenty Beauty. Pero la verdad es que yo siempre lo uso más como sombra base. Para que brille mucho más mis sombras. Luego todas estas de acá son de Stila Oder. Son sombras líquidas. Este de aquí que es de Soul Color Fix de Danesa. Esta fórmula está súper poderosa. Pero la verdad es que está bien difícil de utilizar. Por eso no se las he enseñado. Quiero agarrarle como el truco para poderles hacer un look que valga mucho la pena. También tengo este de aquí que es como más ladrillo. Y bueno, sombras líquidas que también brillan, brillan. Pero este más que glitter. Esto es pigmento. Y estas de acá tienen mucho glitter. Ahora abajo de los glitters. Tengo puras sombras individuales de diferentes marcas. Todas estas son de MAC. Bueno, tengo una colada de Urban Decay y de Style Nanda por aquí. Pero tengo otras aquí de Colourpop. Tengo estas de Marc Jacobs Beauty que también son divinas. Tienen muy muy buen pigmento. También tengo pigmentos sueltos que son de MAC que son buenísimos. Estos de aquí que son de NYX. No los he probado. Vean, hasta están cerrados. Este de aquí que es el Paint Pot de MAC. Pero este es un tono como luminoso. Entonces también lo tengo aquí junto con los pigmentos para intensificar las sombras. Tengo otras sombritas de aquí que son división limitada de Victoria Beckham por Estilo Other que me encantan. Ese negro de ahí no saben qué bonito se ve como para un smokey eye. Y esta de acá es un café también como muy neutral. De este lado tengo puras sombras individuales. Pero que son como más cremosas por así decirlo. Este es de Dose of Colors. Que lo he usado bastante como prebase para un smokey eye. O estos de acá que son como un poquito más luminosos que son de MAC. Pero vean qué bonito está ese pigmento. Bueno, este tono es el que más me gusta la verdad. Bueno, aquí tengo otra que compré también en Corea. Que también ya les enseñé. Esta de Revlon que es buenísima. Aquí tengo sombras individuales de H&M. Que también salieron bastante buenas. Estas de acá de Clarins. Este azul no lo he utilizado. Pero sí utilicé la moradita en algún momento. Y me gustó. Y este de aquí, bueno, es de mis top, top, top. ¡No! Aparte lo más raro es que están en el cajón. O sea, ahí era para que literalmente no se rompiera nada. Voy a intentar salvar lo más que pueda. Estas de aquí son de Bobbi Brown. También son de edición limitada. Vean ese tono. Y este de acá que tampoco he utilizado. Que es un pigmento suelto de Stila. Y en el último cajón tenemos pestañas postizas. Que tengo la verdad de todo. De Ardell. Tengo de Kiss. Tengo estas que luego las consigo como en Masterclass cuando voy con maquillistas. Estas de Violet Boss que las compré en Estados Unidos en Ricky's. Estas que son de Mink. Otras que ya están usadas. Y aquí tengo mi backup de Beauty Blenders. Entonces yo la verdad es que no las uso por tanto tiempo. Porque sé que tienen de vida si las usas diario tres meses. Y aquí tengo una paleta de Make Up For Ever. Y aquí haces tu paleta con las sencillas de allá. Entonces también como para no tenerlas tantas sueltas. Las puedes hacer aquí. Bueno y regresando un poquito también a la parte de arriba de las cajoneras. Aquí tengo otras paletas que me gustan bastante. Que son muy bonitas. Tenemos la Blood Sugar de Jeffree Star. Me encanta que todas las sombras de Jeffree siempre vengan como estampadas. Por lo menos ya las nuevas. Tengo la de Huda Beauty. La de Desert Dust. Aquí tengo las de Lluvia's Place. Que tengo la de Nubian. Esta que es de Deuce by Lluvias. Que vienen como sombras mucho más grandes. Y esta que se llama Demasquerade Mini. Que esta yo creo que de las tres que les enseñé es mi favorita. Aquí también tengo la de Kristen Leanne. Tengo la chiquita adentro y esta la tengo aquí afuera. Que también es de una colaboración con Urban Decay. De este lado tengo puros dipsticks de edición limitada de MAC. Que la verdad Beauty Addicts a lo mejor alguno ya debe estar usado por ahí. Tengo mi esmalte de la Butan. Que es un esmalte rojo de uñas. Bueno aquí atrás tenemos mi colaboración de Clinique ID. De este lado tengo esta paleta de sombras. Es con la colección de Olympia Letán. Que tiene unos cloches impresionantes. Entonces el empaque de Beauty Addicts es super mega gold. Allá tengo la cajita y la paleta de Pat McGrath. Mi perfume Yes I Am de Cacharel. Que se me hace una hermosura y una monada tenerlo aquí en mi estudio. Y la brochita de Guerlain. Que también es muy muy mona para tenerla aquí en display. Esta parte de aquí también es como muy especial. Porque son productos que a lo mejor me personalizaron. O que son tonos de edición limitada. Que no pienso tampoco utilizar. Aquí sí son de todas las marcas. Tengo aquí algunos de MAC. Tengo otros de Saint Laurent. Que vean esto. Tiene prints de besos hermosos. Este también de aquí es de mis favoritos. Y vean. Aquí tenemos estos de Givenchy. Que también son hermosos en cuanto a empaque. Este de Lancome. Que también lo amo. Aparte me encanta el empaque. Que le picas aquí y sale la bala por aquí. Tengo más de Givenchy. Estos de Clinique. Que también ya tengo unos pedidos por allá. Estos que son de Urban Decay por Basquiat. Estos que son de Dior. Que son de la colección de Holiday. Este de aquí que es un bebecito de Chanel. Este que es el bálsamo de Pat McGrath. Y este que fue mi primer lipstick también de Pat McGrath. Esta que es una edición especial de Kendall Jenner por Estilo Der. Este es de mis tonos naranjas mate favoritos. Este de aquí que es de Dolce & Gabbana. Que me lo personalizaron a mano. Aquí tenemos este que lo utilizamos en el video con Ociel. Que es el número 5. Aquí tenemos uno de Sisley. Que también me personalizaron. Que dice Pau. Y vean la barra de esto. O sea es una obra de arte Beauty Addicts. Este también es de Givenchy. Estos que son esmaltes de Dior. Que también son de edición limitada. Que me encantan. Y bueno este de MAC también. El empaque es Mega Goals. Y por último me quedan estos que son los de Guerlain. Que están hermosos porque es pesadito. O sea es lujo, lujo. Y lo sacas y traes su espejito. Para retocarte. Ok y ahora vámonos por todos los de aquí. Que son lipsticks que tienen familia. Así les digo yo. Porque son cuando me han mandado colecciones completas. Aquí el primero que tenemos. Son todos los glosses de Urban Decay. Que esta fórmula me fascina. Estos son los Hi-Fi Shine. Y también les he dado el tip. Que me encanta. Que literalmente esta parte de aquí. Lo puedes usar de espejo para retocarte. Luego aquí tenemos estos de Saint Laurent. Que son como las tintas de Liquid Lipstick. Que son los Tattoo Rouge. Luego los Liquid Lipsticks de Nars. Que también me encantan. Este Beauty Addicts es de mis rojos favoritos. Estos aquí de Dior. Que también son como tintas Liquid Lipsticks. Estos de acá. Que son como más como fórmulas en bálsamo. Con color de Saint Laurent. Que también me gustan muchísimo. Aquí tengo mis lipsticks bebés. Que son de Tom Ford. Que son también de una edición especial. Aquí tengo los grandotes de Tom Ford. Y estos de acá. Que son de Giorgio Armani. Que son fórmulas de lipstick mate. También me gustan bastante. Luego seguimos con estos de acá. Que son los de Lancome. Esta fórmula también es muy similar a la de Dior. Pero esta me gusta mucho más. Es como un Liquid Lipstick. No es mate. Es brilloso. Y aparte también deja tinta en los labios. Estos son súper bonitos. Estos de acá son mate de Saint Laurent. A mí me encantan. Son los de Slim. Estos de acá. Que son de Tom Ford. Aquí tengo todos los de estilo. Que han sido de colaboración. Estos son los de... De acá para acá son los de Violet. Si no me equivoco. Aquí tengo un espacio libre. Para una colección nueva. Que espero que llegue pronto. Y de este lado tengo todos mis delineadores de labios. Aquí tengo más como los rosas. Los corales. Los colores como más arriesgados. Y todos los rojos. Tanto intensos como vinos. Tengo de todas las marcas. Ahora sí. Que me han mandado. Que he comprado. Este de Jeffree Star. Tengo muchísimos de Urban Decay. Que también son muy buenos. Tengo varios de MAC. De Chanel. En fin. Les digo. Tengo de todo un poco. Y de este lado tenemos otra paletita perdida por aquí en el espacio. Que es la de Game of Thrones. Que esto es una hermosura también para tenerla exhibida de que Forever and Ever. Vean esto por favor. O sea. Todos los tonos por reinos. Aquí tengo dos libros. Uno de Momiji. Y este de... Que es como una guía de belleza. Y este de acá es un empaque que me llegó hace poquito. Me encantó. No tiene nada dentro. Pero vean. Es lo máximo. Y se acuerdan que en el cajón de allá les dije que tenía los Liquid Lipsticks. Que pues no utilizaba tanto. Pues aquí tengo los que sí utilizo muchísimo. Que son los rojos de acá. Que tenemos el de Fenty Beauty. Que este me lo mandó también. Es de G9 Skin. De una marca coreana de Momiji. Este de aquí de Dior. Que también es hermoso. Este de Dolce & Gabbana. Que me gusta muchísimo. Los de Dose of Colors. Que son más como nudes. El de Jeffree Star. El de Kylie. Es muy bonito. Siempre me han preguntado por él. Otro de Dolce & Gabbana. Este de acá. Que es otro de mis rojos favoritos. De Jeffree Star. Smashbox. Que también me encanta. Este de acá. Que es de las nuevas tintas de Givenchy. Bueno. De este lado tengo otros de Chanel. Que son más como coralitos. Estos de MAC. Que también me encantan. De Burberry. Más como en rosas. El de Dior. Ahora sí que tengo más como por tonalidades. Que por marcas. Otro cajón favorito. Por la organización. El de los lipsticks. Estos también tienen todo familia. Todo esto de acá. Es de Urban Decay. Todo esto de acá. Es de MAC. Que llegué a pedir unas tapitas transparentes. Para ya tenerlos así abiertos. Y poder ver los tonos. Estos también son de MAC. Todo esto que ven aquí. Nada más que estos son mate. Y estas son fórmulas pasadas. Que también tenemos algunas ediciones limitadas. Luego tengo estos de acá. Que son de Dior. De Chanel. De Lancome. Y hasta atrás tenemos algunos como perdidillos por ahí. Que también me gustan mucho. Como los de Kat Von D. Los de Giorgio Armani. Que esta es otra fórmula. No es tan mate como la de arriba. Y otros de Yves Saint Laurent. Aquí tenemos también ediciones limitadas. De Urban Decay. De colecciones que también les he enseñado. Que me encantan. Bueno en fin. Este cajón es súper gold para mí. Seguimos con el cajón de las máscaras de pestañas. Y aquí Vibriar Eriks. Nadie necesita tanta máscara de pestañas. En sí sabemos que son de las que menos duran. Si las usas diario te pueden durar tres meses. Yo no las uso diario todas. Entonces no están tanto en contacto con el aire. Entonces puedo tener varias abiertas. Básicamente de este lado tengo todo lo que es waterproof. Para cuando quiero fórmulas que me duren y que rindan. De este lado son puras fórmulas que no son waterproof. Que no son a prueba de agua que me fascinan. En este como recipientito de aquí son todos los primers que tengo. Que me han llegado a gustar también bastante. Y aquí atrás tenemos máscaras de pestañas de colores. Así como ven este empaque que es la de Estiloader. De este color es la máscara de pestañas. Bueno y ahora seguimos con el cajón de los polvos para sellar. Aquí hay translúcidos con color, compactos. Ahora sí que tengo de todo. Aquí sí los tengo organizados más como por marca según yo. Bueno no. Aquí tengo de Laura Mercier y aquí tengo otros dos. Son fórmulas diferentes. A lo mejor este es más blanco. Sí, en efecto este es blanco y este es el típico como translucent powder que todos conocemos. Que es maravilloso. Aquí también tengo el de Make Up For Ever. Tengo estos dos que son de Givenchy. El de Huda Beauty. El de Becca. El de Lamer que bueno es de los polvos yo creo que más caros que hay en este cajón. También tengo este de aquí que es de Air Spawn. De este lado también tengo varios que son como compactos con color también como para sellar. El Next to Nothing. Aquí tengo algunos que también son de Chanel que son compactos. Estos que son más como finalizadores que les he enseñado mucho. Que este es de Hourglass. Este me encanta. También de Laura Mercier tenemos otro finalizador. Este de Patrick Star que fue de los primeros que también amo y lo tengo aquí atesorado. Tengo de Maybelline como les digo de todos los presupuestos. Este de Revlon que es de los nuevos. Esta que fueron unas paletitas de Hourglass. De las primeras que tuve y lo sigo teniendo como por recuerdo. El de Marc Jacobs Beauty, It Cosmetics, Clinique. Este de aquí que es coreano. Tengo este de Makeup Revolution que es como la copia del de Ben Nye literalmente en cuanto a fórmula. Estos de Makeup Forever la verdad es que ya no me gustan tanto. No entiendo ni siquiera para qué los tengo porque son las fórmulas pasadas. Que era el que dejaba como un cast blanco debajo del párpado. Entonces no, no es muy bueno. El de RSMA que es buenísimo. Bueno en fin aquí tengo varios. El de MAC también es muy bueno. Y aquí tengo algunos compactos que son más como de retoque. En este cajón guardo lo que son toallitas para quitarme todos los swatches como ahorita. Aquí tengo como toallitas que me funcionan muy bien para quitármelos. Como las de estilo de Double Wear. Estas que tenía de Clinique que eran más como para hacer ejercicio. Estas de Neutrogena que son Night Calming. Y estas de MAC. Aquí tengo un repuesto del de Patrick Star de MAC. Que lo tengo esperando para cuando se me acabe. Aquí también tengo varios setting sprays. Tengo el de Caudalie que es el Beauty Elixir que es buenísimo. Tengo el Fix Plus de MAC. Tengo los de Urban Decay. Esta es una edición limitada. El Infallible de L'Oreal que también lo utilicé en el video con Ana Zarelli. Este que es el All Miter que es el mejor. Este es el Anti Pollution. También tengo el Normal y los Rebound como para preparar la piel. Este de Slay también es buenísimo. El de Maybelline que este no lo he utilizado. Este de aquí que es de la Mer. Y bueno, aquí tengo un limpiador de brochas. Que este también es como medio express. Es muy bueno. Y bueno, cotonetes. Que estos son como negros. Y estos son de Muji. Que son de los más delgadititos. Estos solamente los compro en Nueva York. Y justo en medio de estas dos cajoneras. Tengo un carrito que compré en Home Depot. Literal. Donde en la parte de abajo tengo puras mascarillas. Y abajo más mascarillas. Y en la parte de aquí tengo varios indispensables que utilizo mucho de maquillaje. Son cositas que tengo como de todo un poco. Aquí tengo algunas tijeritas que luego utilizo. Las que tienen como puntita redonda. Tengo pinzas de aquí para el pelo por si alguna vez me molesta. De este lado tengo mis enchinadores de pestañas. Que son algunos. Tengo otros por allá. Aquí tengo las gomitas de los enchinadores de pestañas. Que lo más importante es andar cambiando estas. De este lado tengo algunos alicates. Tengo un encendedor por si quiero llegar a calentar algo. Tengo otra espatulita aquí. De maquillaje más chiquita. Por si quiero hacer mezclas. Aquí tengo todos mis pinzas de cejas. Que tengo las afiladas. Con cepillitos, sin cepillitos. De este lado también tengo aplicadores de pestañas. En sacapuntas. Tengo mis pegamentos de pestañas. Que estos son mis dos favoritos. Tengo los dos Duo. Y este de acá que es de Benefit. Que no lo he utilizado. Pero bueno, lo tenemos ahí también para probar. Brochitas y esponjitas. Bueno, regresamos otra vez a la parte de aquí arriba. Tengo la paleta de Blue Blot de Jeffree Star. Y de este lado tengo todos los que son mis delineadores. Los tengo como divididos. En este caso son los de Urban Decay. Aquí los tengo por marcas. Luego aquí tengo todos los que son negros y cafés. De este lado. De este otro tengo varios de Marc Jacobs. Que también es como por marca. Y de este lado tenemos todos los que son como en pluma. Estos son delineadores en lápiz. Y estos son delineadores en pluma. Entonces también dentro de los de pluma tengo algunos que son más de larga duración. O por marcas son más negros. Otros que son grises. Otros que tengo aquí que son como más de colores. Y bueno, estos de aquí que son más como cortadores de pizza. Como los que lanzó Yuya hace poquito. De Nudstix de MAC. Y aquí abajito tengo delineadores en pot. Que los de MAC son los mejores. Que es el Black Track. También tengo uno blanco de NYX. El de Sigma también salió bastante bueno. Y tengo aquí el de Bobbi Brown. Y bueno, de este lado tenemos en la parte de arriba pura cosa de decoración. Que no sirve para nada más que para que se vea bonito. Esta de acá es una bolsa de Yes I Am del perfume. Esta de aquí venía adentro la máscara de pestañas de Too Faced. Aquí la de Marc Jacobs Beauty. Y estos de acá son en paques literal de cosas que he comprado. Y de estos acrílicos seguramente me van a estar preguntando. Estos los compré en Muji en Estados Unidos. Yo sé, estoy loca. Porque ya los pueden conseguir aquí. Sé que hay marcas mexicanas que los hacen muy buenas. Estos son los glosses que tengo. Todos estos de aquí abajo son de ediciones limitadas de MAC. Hay algunos que son transparentes. Otros que tienen mucho color. De Laura Mercier. De Dose of Colors. De los de Revlon que también son más como oils. Este de aquí de Smashbox que es muy bueno junto con el de MAC de acá. Que es como totalmente transparente. Esos dos me fascinan. En la parte de aquí abajo siguen siendo glosses. Tengo el de Glossier. El de Fenty Beauty. Tengo este de Clinique que es muy bueno también. Smashbox. El de Kiehl's que es una maravilla. Este de Glossier que también es hermoso. Este de NYX que me gustó bastante. Más como con glitter. Y unos perdidos por acá de Urban Decay que ya no cupieron allá. O en general. Fórmulas de glosses. Top. Y en el que sigue tenemos productitos de cejas. Estas que son paletitas en polvo. Todos los que son como lápices. Que mis favoritos son los de Benefit. Pero también tengo algunos de NYX que también salieron bastante buenos. Tengo otros que son más como de plumitas como el de MAC. O este de acá que también es maravilloso. El Brow Blade de Urban Decay. También tengo la pomada de Anastasia que es el Deep Brow Pomade en Dark Brown. Que este también es uno de los bestsellers. Esta de L'Oreal también me salió bastante buena. Entonces la conservé. Y aquí abajo tengo los productos que más a mí me gustan. Obviamente los lápices también me ayudan. De este lado tengo puros gelecitos transparentes. Que me encantan nada más como para fijar la ceja. Tengo el Soap Brows que también es maravilloso para fijar. Este también se hizo como súper tendencia. Luego aquí tengo todos los que son de cejas con color. Que el Gimme Brow es muy natural. Este me gusta mucho. Pero mi top 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 favorito saben que es el de Charlotte Tilbury. También el de estilo del chiquitito que está por aquí también me gusta bastante. Y este de acá de Maybelline es buenazo. Si tienen las cejas súper rebelde y quieren toque de color. Ok, sigamos con otro cajón que me encanta. Que es el de los bronzers. Tengo los de Becca. Tengo de Urban Decay. Tengo aquí algunos de MAC. Tengo de Guerlain. Tengo el Butter Bronzer de MAC. De Fenty Beauty. De Laura Mercier que también les enseñé. De Chanel. Tengo estos que son en edición limitada. Que estos sí no se los enseñé. Pero me encantan. Que es de Victoria Beckham por Estilo Der. Estos también ya se los enseñé. Que son los de Clarins. El de Lancome. Marc Jacobs. Tengo estos que son de MAC. Que también son más como en cremita. Que están de este lado junto con los sticks. Y bueno, en el cajón que sigue es como la continuación de los bronzers y contours. Pero más como en paletas. Estas son las de Becca por Chloe y Malika que me gustan bastante. Abajo tengo la de Sigma. Esta de Kat Von D que Beauty AX es como un súper must. Tiene estos tonos de contour que son como súper básicos. Y también estos de aquí para iluminar. Luego aquí también tengo de una de mis primeras paletas que eran. Entonces tengo como un poquito de contour y más como blush. Pero bueno, la quería guardar más de este lado. La de Dior que también me la compré hace poquito. Esta también está en mis favoritos. Esta de Smashbox. Abajo tenemos una de MAC que también me gusta bastante. Y esta de acá de Hourglass que fue una edición limitada. Me fascina como para dar glow a la piel. Tengo los bronzers. Iluminador de este lado. Un iluminador más natural. Aquí tengo los blush. O sea, esta paleta es Golds. Mi repuesto de Marc Jacobs con el nuevo tono. Y aquí tengo los de Tom Ford que también son súper lindos. Este es como un trío que también está buenazo. Seguimos con el cajón de blushes. Aquí sí tengo como una división muy clara. Tengo los que son como blush. Un poquito más coral. Los que son más rosas. Aquí tengo los que son en stick. Los que son en crema de este lado. Estos de aquí que son los Lo-Fi de Urban Decay. Y estos de acá que son como tonos un poquito más intensos. Como más fuera de lo común. Y aquí tengo algunas ediciones limitadas que ni uso. Pero bueno. Estos de... Que son líquidos de NARS que están aquí atrasito. Es igual los sticks de acá que son de Chanel. También son unos que me gustan muchísimo. Luego también tengo aquí los de Nude Sticks que también son lo máximo. Este de acá me encantó porque es como un hibrido. Es como el de Maybelline. Que es como en crema. Pero se hace como polvito. Luego tengo aquí las fórmulas que son en polvos. Tengo los Orgasm de NARS. Luego tengo este también de Ceasley. Que también es una hermosura. No saben qué bonito se ve. Bueno. Este que es el de MAC. Que es una edición limitada. Es el Estero Rose. También los de Clinique me gustan muchísimo. Que son los Cheek Pop. También el de H&M. Que les enseñé. Que era como un dupe perfecto del de Orgasm. Por si quieren algo un poco más accesible. Este es el de Tone For. También me encanta. También tengo los de Flower. Este de Bobbi Brown también es bien lindo. El de Kylie la verdad es que también me gustó bastante. De blush. Este es más como mi colección de sencillos. Pero lo que más me gustan son las paletas. Aquí tengo las de NARS. Que son de mis favoritas. Este es uno de mis must. La verdad es que no sé si lo sigan haciendo. Fue una edición limitada. Pero, o sea, con una paleta de estas ya no necesitarías todos los blushes que ya les enseñé. Esta de acá también fue una edición limitada de Stephen Klein. Esta de aquí también es otra edición limitada. Luego aquí estas dos de atrás son las de Benefit. Esta es la pasada que trae como los tonos más vendidos. Y creo que me gusta más esta que es la más nueva. Esta de Sigma. Que es súper linda en cuanto a blushes. Aquí tengo la de Estilo Der por Violet. Que también es súper linda. Esta de Urban Decay por Gwen Stefani. Que fue una edición limitada. La de Maybelline. Que si quieren algo accesible. Esta también me gusta bastante. De Urban Decay. Que esta también es una edición limitada de Basquiat. Y esta de acá. Que es lo máximo. Fue una edición de Jeremy Scott por MAC. Que es como un CD. Y aquí también es como un trío de varias cosas. Que decidí tenerlo mejor en mis blushes. Porque es el que más me gusta de todos. Esta es la parte de arriba de la última cajonera. Y aquí tengo como fragancias de edición limitada. O fragancias que me han personalizado. Estas son las de Carolina Herrera. Que vean esta cosa tan hermosa. Por favor. Se la tengo que presumir. O sea, está llena de Swarovskis. Es una edición súper súper limitada de Good Girl. Luego acá también tengo uno de Moroccan Oil. Que también es de un aniversario de los 10 años. Lo de atrás es pura decoración. Son cajitas. Y lo de allá también es mi colaboración con Clinique ID. Esta fotito que es de un evento de Urban Decay. Esta es otra fotito con Carl Herrera. Con mi guapo. La de Moschino. Que también es un empaque de súper súper goals. Aquí tengo esta de Tom Ford. Que es como mucho más verde. Que también está muy rica. Esta de Montpagy. Que es de San Lorant. Esta es una edición que nos hicieron especial el día que hice unas fotos súper lindas. En el Monumento de la Revolución. Este de acá que también es una edición limitada de Lancome. Por una grafitera que está súper súper cool. Este que es el Amber Musk Dior de Erin. Que es de mis favoritos. Que dice Pau. Y este de acá de Dolce & Gabbana. Que también me personalizaron a manos. También tengo una edición especial de Lancome. Que es de La Rosa. Y ahora sí. Vámonos por el primer cajón. Bueno, este es mi tan preciado cajón de Primers. Tanto de cara como de ojos. Y aquí no tengo tanta organización en cuanto tipo de acabado o marcas. Porque tengo muy bien checaditos todos. Este es el de Tatcha junto con el de E.L.F. Que es como su dupe perfecto. Que me encanta. De este lado tengo dos de Becca. Que este es uno para iluminar. Y este es un poquito como para emparejar las tonalidades. Y darle luminosidad a la piel. Sin que sea tanto glow como este. Este de Sisley. Que bueno, es lujo, lujo. Y este tiene efecto tensor. La Embryolisse. Que es la tan amada por los maquillistas. Y amada también por mí. Vean como ya está. El de Tom Ford. También es muy del estilo de la Embryolisse. Pero este tiene luminosidad. Esta es más como la de MAC. Que está aquí. Que es la Strobe Cream. No tanto como la Embryolisse. Es más como esta. Aquí también tengo una que es muy parecida. Que fue de Victoria Behan por Estilo Other. Que esta fue una edición limitada. La de Fenty Beauty. Que también es bastante buena. Y con su base va como muy bien. El Primer Serum de Hourglass. Este también me gusta. Para dejar como efecto súper súper glow. Y todas estas que están aquí al centro. Son más como primers correctores. Aquí tenemos primers de ojos de Urban Decay. El de Fenty Beauty. Este también que era de Benefit. Este es muy viejito. Pero también me salió bueno. Este de aquí. Que es como para matificar. También es buenísimo. Y para los poros. Tengo las gotitas de Urban Decay. Para hacer cualquier base. También un poquito más hidratante. Tengo como primer obviamente. Mi Advanced Night Repair. Pero bueno. Para poros. Les puedo recomendar el de Lancome. El de Benefit. Y el de Clarins. También tengo este. Que es el Invisible Undercover. De Marc Jacobs. Que huele a coco delicioso. Tengo este de Peter Thomas Roth. Que si pueden ver el uso que le di. Me encanta. También tengo los de Smashbox. Que este es para Radiance. Para los poros. El de Even Skin Tone. Y de este lado tengo el Reaping Primer. De Cover FX. Y este de acá. De San Lorant. Nos quedan cuatro cajones más. Y este es uno de bases de maquillaje. Aquí tengo algunas de Lancome. Tengo otra de la Mer. Tengo la Infallible de L'Oreal. Que también salió buenísima. Unas de Wet n Wild. Esta que es de Cover Girl. Tengo las de NYX. En mis tonos. Y todas las de Superstay. De Maybelline. Aquí tengo la nueva de Benefit. Que es la Happy. También tengo la de Chanel de Leveige. Que les enseñé hace poco. Tengo esta de Shiseido. Que es muy buena. Esta de Clinique. Que es de mis favoritas. Que es la Even Better. Aquí estas doraditas. Que ven aquí. Son toda mi colección de Double Wear. Porque nunca puedes tener suficientes. Esta es la Double Wear Nude. Esta es un poquito más ligera. Que la Double Wear original. Tengo la de Huda Beauty. Las de Saint Laurent. Que también es de larga duración. La de Born This Way. Que obviamente esto ya no es mi tono. La de Clarins. Que esta es más como una base súper súper fluida. De casi nada de cobertura. Esta de aquí de Nars. Que también me encanta. Que es la Radiant. Y abajo de la de Stiloder. Tengo la de Givenchy. Que también me gusta mucho de larga duración. Esta que tampoco es mi color. Que es la Forever Undercover de Dior. Otro cajón que también está destinado como a piel. Y el que no es base de maquillaje. Es como otro tipo de fórmulas. Que tengo más como CC Creams. BB Creams. Fórmulas en stick. Aquí tengo unas. Y aquí tengo otras. Todos estos de acá son Cushion. Y estos de acá que son como tintas. Perfeccionadores. Bases de mucha más cobertura. Como esta de aquí. La One Undone de Urban Decay. Que esta es una BB Cream. CC Cream de It Cosmetics. Para las que tienen piel grasa. Esta se la recomiendo mucho. Y esta se notará que es mi favorita. Pero si hablamos de CC Creams. También estas de Chanel. También me encantan. También me gusta mucho la All In One Glow de Yves Saint Laurent. La BB All Day Glow de Estee Lauder. Y esta de Guerlain. También me gusta muchísimo. Ahora de bases en stick. Smashbox. Nars. Las de Tom Ford. Yo sé que son caras. Pero valen cada centavo. Las de Lancome. También me gustan mucho. Y de Cushions. Bueno. Tengo el de Saint Laurent. El de Giorgio Armani. El de Dior. El de Steele Over. El de Bobbi Brown. Uff. Otro cajón que me hace muy muy feliz. Son los correctores. Porque puedo vivir sin base de maquillaje. Pero nunca sin corrector. Entonces de este lado. Les voy a enseñar que tengo los de Bobbi Brown. Aquí tengo los de Smashbox. Que también me gustan bastante. El Radiant Concealer de Nars. Que también es súper súper top. Estos de acá de Givenchy. De larga duración. También me encantan. Shape Tape de Tarte. Que también es un súper most. Los de NYX. Luego de este lado. Tengo los de Lancome. De este lado. Tengo los All Nighter. De Urban Decay. Beauty X. Este sí es el corrector más poderoso que tengo. Pero a la vez también. El más seco. Pero otra fórmula de Urban Decay. Que creo que ya es la pasada. Porque ya hay nuevas. Son los Naked Skin de Urban Decay. Esto para el diario. Me gusta un poco más. El Age Rewind. De Maybelline. Este corrector me encanta. Ya me he echado varios. Obviamente. Double Wear. De Steele Over. También me gusta muchísimo. Aquí he incluido el Estudio Fix de MAC. Makeup Revolution. Que este obviamente no es mi tono. Solamente lo uso de primer para las sombras. De este lado tengo mi corrector de Cley de Peau. El de Shiseido. Que también se me hace como la fórmula idéntica. Aquí tengo también el de Fenty Beauty. Tengo aquí unos de Covergirl. Que no uso mucho. Este es de Maybelline. Que me gusta más el otro que les enseñé. Y este de L'Oreal. Que es el Infallible. Y en esta cajita tengo todos mis Touché Eclat. Este también que es nuevo. Pero bueno. Aquí tengo edición limitada de todos los tonos. Este también es el High Cover. Y los otros Touché Eclat. Lo que hacen es como ayudar a iluminar ciertas partes de la cara. Con muy ligera cobertura. Luego aquí tengo como varios Color Correctors. Que van a ayudarme a corregir la ojera. Tengo algunos de Becca. Otros de Vichy. También tengo el Paint Pot en Soft Ocre de MAC. Tengo este de Benefit. Estos de Laura Mercier. Que ya son viejos como ellos solos. Y de aquí también tengo varios correctores. Como de todo un poco. Tengo el de Givenchy. El de Dior. El de Sisley. Y obviamente Beauty X tenemos que cerrar con broche de oro. El cajón de los iluminadores. Que saben que soy fan, fan, fan. Aquí tengo ahora sí que colección. Todos estos son los de Becca por acá. Tengo cuatro. Estos que son los Mineralize de MAC. También me gustan bastante. Estos que son como más ediciones limitadas. Pues obviamente también las tenemos por aquí. Que son todas de MAC. Esta es una edición limitada de Dior. Que también vean el jugo que les saqué. Me gustó bastante. Tengo los de Fenty Beauty. Que también son súper súper lindos. Aquí tengo los de H&M. Que también les enseñé que fue un gran gran finding. Porque es como el rosita iluminador. Que me encanta. Estos de Revlon. Que nada más los usé una vez. Los quiero seguir usando. Para ver si se los súper recomiendo. Aquí también tengo uno moradito de Lure. Y de acá tengo el de estilo. De que vean esta cosa hermosa. Esto es más como para el cuerpo. Porque sí tiene como partículas de glitter. Luego aquí tengo de Bobbi Brown. Que este también fue una edición limitada. También es rosita. Como me gustan. Aquí tengo unos de Givenchy. Que son de edición limitada. Este de NARS. Que es de Man Ray. Vean esta cosa tan hermosa. De By S. También tengo estos de acá. Estos de Wet n Wild. Que accesibles. Me gustan bastante. El de Too Faced. Aquí tenemos otro de Wet n Wild. De Jeffree Star. Este es el único iluminador que tengo. Y es morado también. El de Laura Geller. Que este está buenísimo. Este lo conseguí en Amazon. Y oh sorpresa. El Master Chrome de Maybelline. También accesibles. Es de mis favoritos. Este de aquí. Que fue de Yves Rochelle. De una edición limitada. ¿No saben qué lindo se ve? Luego aquí tenemos el de Tom Ford. Otra edición de Victoria Beckham. Por Estilo Odder. Que también era hermoso. Este que fue muy nuevo. Que me lo acaban de mandar. De Smashbox. Y este de acá. Que es el Jelly de Farsali. Este es el Jelly. Luego de este lado aquí. Ven pura paletita. Tenemos la de Estilo Odder. Por Violet. Estas de Ofra. Por Nikkie Tutorials. Tengo estos de Smashbox. Tengo de Urban Decay. Estas paletas de MAC. Me encantan. Vean ese rosita de ahí en medio. ¡Me muero! Esta de acá también. Y son bien lindos. Y si creían que habíamos acabado por los iluminadores. Pues estaban muy equivocadas. Bueno, aquí tengo las paletitas que ya no me cupieron ahí arriba. Aquí tengo la de Sigma. Que esta me la mandaron hace poquito. Y también me gusta mucho. Porque son como iluminadores más potentes. Esta fue de mis primeras paletas de iluminadores de Anastasia. Que fue la Glow Sun Deep Kit. Y luego, ¿por qué no? Me volví loca y también me compré estos de aquí. Que son más como de unicornio. Esta de Bobbi Brown. Que también fue una edición especial. Estos sí son los Shimmer Brick. Esta paletita de Becca de Be A Light. Aquí también tengo la paletita de mi querida Teren. Y esta de acá de Becca. Es de mis super top favoritas. O sea, de que la cuido con el alma. Luego seguimos con iluminadores. Que son más como en stick. Este de Hourglass. No saben lo que es. Este es completamente nuevo. Pero vean qué lindo iluminador. Es súper potente. Con poquito que pongas. No levanta la base ni nada. También tengo el Chubby Stick de Clinique. Para algo más natural. Este de aquí de Stilother. Que es el Double Wear Highlight Cushion Stick. También es muy bonito. Este de acá. Que es el de Marc Jacobs. Que Pamela Segura me lo puso en nuestro tutorial. También es súper súper top. Los sticks de Fenty Beauty. También me gustan bastante. Estos de Cover FX Beauty Addict. Estos sí es iluminador poderoso a todo lo que da. Quiero que vean con una gota lo que va a ser. Porque es súper súper poderoso. Vean eso. Luego sacaron como unas versiones de Lancome. Que también son como los de Cover FX. Que les acabo de enseñar. El de Charlotte Tilbury. Que también lo amo. Este también se los he enseñado muchísimo. Me encanta. No saben el uso que le he dado. Estos de aquí de L'Oreal. Que casi no utilizo. Estos de aquí que son de NYX. Y mis drops favoritos de toda la vida. Son los de Givenchy. Estos sí los uso de Diario Beauty Addict. No es como el otro. Este ahí es nuevo. Este es un Rose Gold. Súper súper lindo. He hablado de él hasta el cansancio. Luego aquí tengo este de Bobbi Brown. Que es All Over Glow. Este lo utilizo para el cuerpo. Nunca se vayan a poner esto en la cara. Porque van a quedar como sartén grasiento. Estos de aquí de Becca también son súper lindos. Es el Shimmering Skin Perfector. Y bueno, aquí adentro tengo algunos que son como en cremita. Y el de Incredible que es como algo como holográfico. Y listo. Y seguramente llegaron a pensar que ya se me había olvidado todo esto de aquí. Que es mi brochitis aguda severa. Toda esta es mi colección de brochas. Están limpias. Menos 15 brochitas que utilicé hoy. Más o menos entre el maquillaje de ayer y de hoy. Aquí tengo una tacita con mis Beauty Blenders que siempre tengo limpias. Entonces voy a empezar con estas de acá. Que estas son las que utilizo. Que son como más de precisión. Que son como la de lapicito o como de barrilito. Para la punta del lagrimal. O para hacer como detalles en la parte de abajo. Entonces me gusta tener varias. Luego aquí tenemos todas las difuminadoras. Que de estas sí no puedes tener suficientes Beauty Aix. Una limpia. Una para un color. Otro color. La verdad es que son las que más utilizo. Y por eso es de las que luego más como que tengo. Tengo de MAC. Tengo de Morphe. Tengo de Fenty Beauty. Tengo de Gauke. Ahora sí de Chanel. De Urban Decay. Ahora sí que de todo un poco. Está variadito. Luego estas de aquí son más como angulares. Que son como para cejas. O que son como de súper precisión. Como súper finitas. Para poder hacer un delineado súper súper fino. También tengo algunos cepillitos de cejas. Que estos me ayudan muchísimo a peinar la ceja. O a quitar exceso de máscara de pestañas en las puntitas. Para que se vean como mucho más finitas. Luego aquí tenemos las brochas planas. Que esto puede ser un cut crease. Puedo definir. Puedo aplicar producto. También tengo las que son como un poquito más rectangulares. Que con estas puedo delinear como en la parte de abajo. Mucho más recto. Tengo esta de silicón para poner los glitters. Y que no se absorba todo en la brocha. Y aquí tenemos las que son como más planitas. Con esto me gusta o difuminar. O depositar como empaquetar las sombras. Luego tengo estas de aquí. Que son un poquito más gruesas. Pero me ayuda mucho como a difuminar abajo. Donde es como la ojera. O limpiar un poquito como la sombra. Para difuminar algo más fluffy. O para difuminar como productos en crema. De general estas luego tengo muchas. Porque también siento que son las que menos uso. Las que menos pierdo. Luego en estos dos que ven aquí. Que es como de un mismo set. Donde podrías guardar las brochas y cerrarlo. Y es como un estuche de viaje. Este es de Sigma. Es buenísimo. Tengo así divididos. Porque estas son como un poquito. No son ni tan grandes ni tan chiquitas. Pero me ayudan mucho para los iluminadores. Para a lo mejor difuminar algún bronzer en stick. O algún producto en crema. Estas son como las que más uso. Luego aquí tengo todas mis brochitas angulares. Que estas también me gustan mucho. Para poner el blush o el bronzer. Dependiendo mi mood. Estas que son como súper fluffy. Si pueden ver todas. También tengo de It Cosmetics. Son mis favoritas. Estas de 3C que compré. Estas de Fenty Beauty. También tengo una de Real Techniques por acá. Esta de MAC. Que es como un poquito más de fan. Que no está aquí. Pero todas estas son las que me ayudan a ponerme el bronzer. O sellar mi cara con mucho polvo. Estas de aquí también son unos cases de Make Up For Ever. Que también los cierras. Y ya es como un estuche. Pero yo las utilizo como vasitos. Y aquí tengo estas que son ni tan fluffy. Ni tan redondas. Ni tan nada. Las tengo como ahí como medio perdidas. Pero también les puedo dar mucho uso. O sea. Puede ser tanto para la base. Como para el corrector. Como para el blush. Como para el bronzer. Así que no tienen definición alguna. Y aquí tengo mis dos Tone For It. Que nadie toca. Mi brochita rosa de Clinique. De edición limitada. Luego en este de plástico de aquí. Que los compré en Miniso. Tengo todas las que son como de fibra sintética. Todas estas me ayudan a aplicar la base de maquillaje. Súper bien. Súper bonitos. Y que quede rayones. Este es como mi tipo de brochas favoritas para las bases. Este es otro set de Make Up For Ever. Aquí tengo también todas las sintéticas. Pero que son como más flofinos. Son tan cerraditas como las que les enseñé. Y con esta también me puede ayudar a difuminar la base. Aunque me tarda un poco más. Pero para polvos también es súper súper linda. O productos en crema. Y este de acá. Son como más como los de en forma de abanico. Para difuminar el exceso. Si es que se me cayó un poco de fallout de las sombras. Y tengo estas de aquí. Que la verdad este tipo de brochas. O sea este es de la Mer. Y este es de Urban Decay. Obviamente no me voy a deshacer de ellas. Ni empiecen. Pero no las uso para nada. No sé. La forma no me gustan. Son tiesas. Son rígidas. Pero brochitis se quedan en la colección. Luego en este otro de plástico. Tengo todas las planas. Con esta puedo aplicar o a lo mejor un producto de skin care. O la base. O también difuminar algunos productos en crema. Ahora sí que depende. También estas que son como súper planitas. También me ayudan. Y por último tengo este case de Drama Tools. Que también ya se los dejé en mi Instagram. Con todas las brochitas. Que casi no utilizo. Pero que tampoco me voy a deshacer de ellas. Son como chiquitas más de viaje. Que a lo mejor si me voy de viaje. Las guardo en mi bolsita de maquillaje. Para que no me haga mucho bulto. O tengo ediciones limitadas. O estas rosas de aquí. O sea como que en general. Es un estuche muy bonito. Pero me gusta más tenerlas a la mano. Y guardadas las que no utilizo tanto. Y bueno mi paletita de Jaclyn Hill. Que no les enseñé por Morphe. Porque esta es la que utilicé para hacerme el look de hoy. Y listo Beauty X. Ahora sí. Acabamos con todo. Mis Beauty X. Pues eso fue toda mi colección de maquillaje. Espero lo hayan disfrutado. Como les decía. Esto no es el afán de presumir. Esto simplemente me lo pillan ustedes. Y lo estoy compartiendo. Ahora sí ya van a conocer otro cachito más de mí. Así que si ustedes son Beauty X como yo. No se estresen. Como les digo. Nadie necesita tanto maquillaje. Pero bueno. Es algo que me pidieron ustedes. Y aquí estoy cumpliendo las órdenes. Y no olviden que si les gustó este tipo de videos. Denle manitas para arriba. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo para que seamos más. Y más Beauty X conozcan todo el contenido que tenemos por ofrecer por aquí en el canal. Y yo las veo en el próximo video. ¡Las quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!